Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Jorge Quisada Buenas tardes, mi nombre es Víctor Navas Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Pabla Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Oscar Andrés Ramirez Fuentes ¿Te gusta el teatro? Sí ¿Y por qué te gusta el teatro? Porque es un lenguaje con el que me siento muy privilegiado Me gusta llevar a la escena situaciones cotidianas ¿Te gusta el teatro? Sí ¿Por qué? Porque es muy creativo y uno aprende muchas cosas Claro, me encanta, creo que es una actividad La cual me ha ayudado a formarme aquí en Tear de Vida Sí, me gusta ¿Te gusta el teatro? Sí, pues desde cuando llegué a Pabotá Como en el 2007 comencé a hacer teatro Y siempre he hecho teatro en la organización Taller de Vida Y me ha gustado porque es un medio de expresión Que uno como joven se puede expresar Y puede también como manifestarse delante de un público ¿Te gusta el teatro? Sí ¿Has participado en alguna obra de teatro? Sí, en verdad ¿Has participado en obras de teatro? Sí ¿En cuáles? Pues mi primera presentación fue una obra que le decían los ñafles Era una obra como de política y de política y era muy chistosa Esa fue una obra muy bonita y en muchas ocasiones presenté esa obra ¿Has hecho obras de teatro? Sí, claro, bueno Estuve participando en el nuevo Traje el Emperador Fue ahí hice como, empecé como bufón Luego hice ministro ¿Crees que el teatro sirve para la vida de los jóvenes? El teatro como muchas cosas en la vida le sirve a los jóvenes Todo depende como del uso, de la disciplina Pero en particular el teatro pienso que le sirve a los jóvenes Para ampliar sus conocimientos, para ampliar sus expectativas, sus percepciones ¿Crees que el teatro sirve para la vida de los jóvenes? Claro, sí, creo que es una forma de expresión a mucha gente Creo que el teatro capacita a los jóvenes Le permite formación en su vida profesional y artística Y sí, creo que sí, sí le sirve ¿Crees que el teatro sirve para la vida de los jóvenes? Sí ¿Y por qué crees que sirve? Porque ahí uno puede aprender muchas cosas y cambiar de expectativas Y pues le ayuda a uno a pensar muchas cosas en lo que va a hacer hacia el futuro Y a pensar en los demás ¿Crees que el teatro sirve para la vida de los jóvenes? Pues sí, creo que es un medio en el que uno puede como ocupar el tiempo Y también como informarse políticamente y dentro del contexto de cómo está viviendo Creo que es muy bueno porque a uno le sirve conocer muchas cosas Muchas cosas se están pasando dentro del país ¿Crees que el teatro sirve para la vida de los jóvenes? Sí, definitivamente sí ¿Y por qué? Porque yo creo que nos aleja de esta vida, de este futuro que estamos viviendo Porque de eso nos ayuda a que nos aleje de las drogas, de las malas influencias ¿Crees que el teatro pueda servir para un futuro? Sí ¿Y por qué crees que sirva para un futuro? Porque eso le da, o sea, a los jóvenes les da algo en que integrarse Y les ayuda, digamos, a desarrollar fortalezas que no hayan tenido antes ¿Y para ti el teatro ha sido para futuro? ¿Sirve para un futuro? Bueno, sí, la verdad, pues, o sea, en sí no lo he pensado como en tenerlo como profesión Pero sí me gustaría a futuro, pues, no sé, estar en una obra de teatro y representarla Pero así como profesión, yo no lo he pensado en eso